Tres Puntos Muy bien, necesitamos los tres puntos para seguir sumando, para meternos en los primeros lugares y creo que hicimos un gran trabajo y salimos de los tres puntos. Obviamente le tengo mucho cariño a la gente, aquí empecé mi carrera y duré muchos años, es parte de mi trabajo, ahora estoy con Tigres, sabíamos que necesitábamos estos tres puntos y se sacaron. ¿Qué ha pasado? No, mucho, eran importantes, desde la semana sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos venían jugando muy bien, tienen jugadores muy buenos, pero creo que Tigres hizo un gran trabajo, nos paramos bien y las oportunidades que tuvimos las aprovechamos. Puede ser, pero nosotros seguimos trabajando con humildad, sabemos que estos partidos que vienen no van a ser complicados y vamos a seguir luchando para estar nacido. Nos complicó al principio porque la cancha estaba rápida y tardamos un poco en agarrarle el bote al balón, poco a poco nos fuimos adaptando y cayeron los goles en momentos justos para poder manejar el partido. Pues nos conjuntamos más, tocábamos el balón, tuvimos un poco más de posesión, supimos contrarrestar el ataque de Pachuca, no nos esperábamos, tuvimos paciencia al ataque y se dieron las jugadas de gol y eso fue muy importante. Ahorita sí, pero lo tenemos que demostrar partido a partido, de nada serviría que te lo diga ahorita si en el siguiente partido no nos comprometemos y no lo demostramos, yo creo que partido a partido y tenemos que demostrar eso y estarmos juntos, yo creo que sí podemos llegar a ser los protagonistas del campeonato. ¿Más allá de qué? Claro que sí, sabemos que necesitamos una buena racha para meternos en zona de calificación, ya estamos, ahora hay que mantenernos, no hay que romper esa racha, hay que seguir sumando a tres.